Arriba seguro Acabe, si rompes eso no se puede subir por aquí Tienes que dar el rodeo como un noob Final de trayecto Esto es un callejón sin salida Oh my god, pero bueno, es un pisa Ahí, al palo Oh, otro combo No, 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 no Uff, que miedo Ah Vale, es Sacadme de aquí, por el amor de Dios Ay madre, estaba peleando con los talimanes equivocados y todo ¿Parkour? Buah, se perdió seguro Soy literalmente hecho auditores de afirenche No tenéis ni puta idea de dónde he ido Yep, eso es Y ahora te tiro con el arco Ay, estaba mal colocado Espérate, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí No, pero se suponía que tenías que... Eso no llega aquí ni de coña Y te voy a dar Pum, pa No se cae, shit Ah Asomad la cabecita Asomad la cabeza, porfa Sí, así Otra vez Gripolla ¿Qué te pasa a ti, tonto? 94 estoy Chicos Que preguntan por mi nivel Buen spawn Aquí ya no es tan... Es para allá Perdí el target No sé dónde está el otro Pero bueno, supongo Que anda por ahí abajo también Ahí estás A ver, están separados Supongo que es el momento, ¿no? De agregar Soy Dios ¿Soy Dios? Pensaba que se había muerto Pero todavía no Ops Compañero 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 Que estás a un toque de blip Compañero Basta Basta, por favor No más spam La leche Cómo le daba el botoncito Coño No, pensaba que era un precipicio Me cago Está sola Ah, es mal salto Espera Espera Lleva el bastón de Lusat Que son 52 de inteligencia Y luego el Giant Crusher Que son, creo 60 de fuerza O 58 O algo así Normal que no tenga vigor Oye, bro Oye, bro Oye, bro Ah, que queríamos invocar Ya veo Oye, parry me voy a comer Chicos Es lo que diría Si estuviese a punto De comerme un parry Otro mago Qué suerte la mía Tenía muy, muy, muy Buena latencia conmigo Esa persona, Dan Solo tiene que aguantar 20 segundos Por desgracia La norma se llama La norma de los 10 segundos No de los 20 No-ah Ay Está justo detrás de mí, ¿verdad? No, pero yo no soy malenia Yo no me como eso ¡Hostia! Hasta luego Oh, el sangrado No Catastrófico Para nuestro héroe Se lo llamo el El gato swap La cosa es Para invasiones Ahora mismo No estoy usando espadones Oh, yo, yo, yo Yo, 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 yo Ok Vamos a por el otro Eso es exactamente Lo que tenía en mente Solo que no me esperaba Que fuese a funcionar Tan bien como lo ha hecho Tengo que subir por ahí ¿Veis lo que os digo? No hace falta el catering Tipo, para sobrevivir a esto En Dark Souls 3 Habrías tenido que Suapear a catering 100% Y ya no hace falta American sniper Literalmente Excepto que no soy americano Si no sabéis Qué tipo de daño Hace vuestro oponente Asumid siempre físico Porque todo hace daño físico Excepto tipo hechizos O algo así Oye ¿Para qué cojones He matado a tu amigo Si lo vas a reinvocar, eh? 600 de HP Hostia, que vuelve En plan Este hijo de puta Esto no va a quedar así El weapon arteste de mierda Tiene un huevo de hiper armor Es muy fácil de parrear El error que comete la gente Es como siempre Spamearlo Todo en exceso es malo, chicos El agua No podemos vivir sin el agua El agua es buenísima Para el ser humano Sin ella No podríamos vivir Y es recomendable beber Muchísimo más De lo que todos bebemos al día Pero Demasiada agua